La primera vez que te miré, te me reíste yo no sé por qué Creo que me ilusioné, me enamoraste por tu forma de ser Y yo, me tienes tocando fondo, desde que te conocí Mi corazón me dio por ti Yo quiero estar contigo donde nadie nos vea Y aclariciar tu piel y besarte donde nadie nos vea Y yo, me tienes tocando fondo, por tu forma de besar Tus labios son especial Si, yo sé que tú y yo nos juntamos Suave de paso con calma, sé que tú y yo nos comamos Sin darnos cuenta ma' y nos entregamos Tus sentimientos y el mío, sé que ma' nos juntamos Sé que me quieres y yo te quiero, eres mi estrella brillante lucero Eres la chica a la que yo quiero, sé que lo nuestro no es pasajero Y estar contigo es todo lo que quiero Me tienes comiendo tu mano y tú sabes que te quiero Y yo, me tienes tocando fondo, desde que te conocí Mi corazón me dio por ti, yo quiero estar contigo donde nadie nos vea Y aclariciar tu piel y besarte donde nadie nos vea Y yo, me tienes tocando fondo, por tu forma de besar Tus labios son especial Y hoy, me tienes tocando fondo, por tu forma de besar Tus labios son especial Porque tú eres la única mujer que me hizo tocar fondo Pensar que mi corazón late sin medida Y ya tú sabes quién llegó Record ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!